Estados Unidos no permitirá la escalada de rusos a Venezuela. El Departamento de Estado norteamericano ha criticado la temeraria escalada de la situación por la presencia de militares rusos en Venezuela. Washington y muchos países no reconocen a Maduro, por lo que esto representa una violación de las normas internacionales. Una escalada de rusos a Venezuela sin la aprobación de Juan Guaidó, presidente de Venezuela, sería un acto de provocación. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, se refirió a los aviones rusos que arribaron a Venezuela el sábado pasado. Maduro ha perdido el apoyo del pueblo venezolano y también del afán. Es por eso que depende del apoyo de Cuba y Rusia para usurpar la democracia y reprimir a los civiles. Eso muestra que Maduro se está volviendo aún más temerario y se está aislando cada vez más. Y es que Maduro sabe que le quedan muy pocas movidas. Una de esas es seguirle el plan a los cubanos y la otra, casi en la misma línea, sería seguir las órdenes de Rusia. Quizás el alto mando cubano está a órdenes de Rusia y eso es lo más probable. De ser así, Maduro estaría siendo solo un intermediario. Estados Unidos sabe esta posibilidad y es por eso que el gobierno de Donald Trump condena el despliegue de aviones y personal militar ruso en Caracas. Por ahora solamente es una provocación de Rusia y Maduro, pero existe el peligro de que tomen el control de Venezuela. Los hechos de Rusia son una nueva contradicción de los llamamientos de Nicolás Maduro y Moscú a la no intervención en Venezuela. Si Rusia puede ir a Venezuela, más podría Estados Unidos intervenir por llamado de Juan Guaidó. Y es eso lo que han estado pidiendo los venezolanos, pero aún no se sabe exactamente las condiciones de la negociación entre Elliot Abrams, encargado de Venezuela, y los funcionarios rusos cuando se reunieron en Roma. ¿Será una estrategia? ¿Será que Rusia sabe lo que Estados Unidos va a hacer? ¿Será todo esto un secreto? De ser así, quizás Maduro sepa lo que sucede. El sistema eléctrico vuelve a caer. Estados Unidos vuelve a presionar. Y Juan Guaidó convoca a las calles, al pueblo junto, en un plan que involucra a diplomáticos de la comunidad internacional en Venezuela. Todo esto está pasando a la vez. Se está formando una tormenta perfecta. No sería sorprendente que Maduro tenga un plan para su fuga, o haya realizado a la fuerza un trato con Rusia. Aunque no se puede decir que Rusia va a proteger a Maduro, este sería el momento más fácil para tomar control del país y gobernarlo desde Rusia, tal y como si embargaran al país completo. Luego de eso, Maduro quedaría obsoleto y Estados Unidos con un gran problema en el continente. ¿Será Rusia capaz de llegar a eso? ¿O será que Estados Unidos va a actuar de inmediato? ¿Usted qué opina?